Eres todo lo que yo puedo soñar Cuando más te necesito me das paz Eres tú mi luz y nunca me fallas Tú eres el que tengo en mi corazón Eres mi alegría y mi salvación Tú nunca me fallas Y por eso todo lo que tengo te lo debo a ti Put your hands up and let's worship the Lord Come on, come on, come on Put your hands up and worship the Lord The world has ignored you He no one loyal, only God can restore you For rags to roar you He goes before you, removing some more you He's fighting for you, only he truly knows you Visions he's told you, remove the loss for you He paid the price and the cross gave his life Your grace was suffice when the dark made his light When we're blind gave a sight, my mind wasn't right But it's mercy isn't you And I made it through And he made me new, I'm redeemed, nothing's doomed He paid the cost and I ran to the cross And he found me Sent angels around me, never fail to astound me This love is profound Visit those that are down, release those that are bound I've had a trap, get your crown I'm saved and I'm found God's love is un frown Raise your hand, raise your hand En mí, en mí, Cristo vive en mí Y este corazón ha restaurado Cristo vive en mí, en mí, Cristo vive en mí Y este corazón ha restaurado Cristo vive en mí, en mí, Cristo vive en mí Y ahora soy salvo por gracia Cristo vive en mí, en mí, Cristo vive en mí, en mí Solo mi Dios te restaura Solo mi Dios te restaura Te da fortaleza, del corazón te quita tristeza Antes estaba en la pobreza Y gracias a Él, hoy sigo de pie Porque Él es fiel y nunca me abandona Sigo caminando, pero de su mano me ha perdonado Nunca me ha fallado Y todo se lo debo a Él Cristo vive en mí, en mí Cristo vive en mí, en mí Cristo vive en mí, Cristo vive en mí Cristo vive en mí Wipe the sins from within me, cause Christ's living in me Cristo vive en mí, Cristo vive en mí Cristo vive en mí Y por eso todo el tiempo yo te alabaré Porque tú me has redimido y yo te seré fiel Mi lámpara de aceite la lleno mi rey Y seguiré caminando junto a Él Por fin Sigo caminando, pero de su mano Él me ha perdonado Nunca me ha fallado Y todo se lo debo a Él Cristo vive en mí Jesus lives in me Cristo vive en mí Come on, come on And put some hands in the sky Cristo vive en mí Jesus lives in me Cristo vive en mí Come on, come on And put some hands in the sky Por ti vivo y viviré Por ti yo viviré Y es que solo tú eres fiel Es que solo tú eres fiel Y es que tengo mis razones Para confesar al mundo que Let's go Cristo vive en mí Jesus lives in me Cristo vive en mí Come on, come on And put some hands in the sky Cristo vive en mí Que no, come on, come on Y es que no, come on Por ti mismo I, a ti mismo I, a ti mismo I, a mi A ti mismo Se, a ti mismo El amor